6.73, septiembre 27, 1904. Lo que agrada más a Jesús es el sacrificio voluntario. Las dotes naturales son luz que sirve al hombre para encaminarlo en el camino del bien. Continuando mi habitual estado, he visto a mi bendito Jesús casi en acto de castigar a las gentes, y habiéndole rogado que se aplacara, me ha dicho. Hija mía, la ingratitud humana es horrenda. No sólo los sacramentos, la gracia, las luces, las ayudas que doy al hombre, sino también las mismas dotes naturales que le he dado, todas son luces que sirven para encaminarlo en el camino del bien, y, por lo tanto, para encontrar la propia felicidad. Y el hombre, convirtiendo todo esto en tinieblas, busca allí la propia ruina. Y mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. Esta es la condición del hombre. ¿Se puede dar ceguera e ingratitud más grande que esta? Hija, mi único consuelo y gusto que me puede dar la criatura en estos tiempos es el sacrificarse voluntariamente por mí. Porque habiendo sido mi sacrificio todo voluntario por ellos, donde encuentro la voluntad de sacrificarse por mí, me siento como recompensado por lo que hice por ellos. Por eso, si quieres aliviarme y darme gusto, sacrificate voluntariamente por mí. Reprimirse a sí mismo vale más que adquirir un reino. Esta mañana, no habiendo venido el dulcísimo Jesús, me la he pasado muy mal y no hacía otra cosa que reprimirme y forzarme a mí misma. Y decía entre mí, ¿qué más voy a hacer? ¿Para qué me sirve este reprimirme continuamente a mí misma? Y mientras esto pensaba, como un relámpago, ha venido y me ha dicho, vale más reprimirse a sí mismo que adquirir un reino. Y ha desaparecido. Para encontrar la divinidad, se debe obrar unido con la humanidad de Cristo, con su misma voluntad. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, Hija mía, es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad. Es decir, obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la de la criatura fuesen una sola, para agradarlo solo a Él, obrando con sus mismos modos, dirigiendo todo a Cristo, llamándolo junto a ella, en todo lo que hacemos, como si Él mismo debiera hacer sus mismas acciones. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad a Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Entonces, obrando en medio a estos velos, ya se encuentra con Dios. Y aquel que no quiere obrar por medio de su humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. 6,76 Octubre 20, 1904 Ve sacerdotes que se muerden entre ellos. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, en medio de una calle, donde estaban muchos perritos que se mordían unos a otros. y al principio de esta calle, un religioso que los veía morderse, los oía y se impresionaba, porque veía naturalmente, y los perritos le decían sin profundizar y analizar bien las cosas, y sin una luz sobrenatural que les hiciera conocer la verdad. Mientras esto veía, he oído una voz que decía, todos estos son sacerdotes que se muerden entre ellos. Y aquel religioso que viendo a los sacerdotes morderse entre ellos, parecía que fuera el visitador y los dejaba sin la asistencia divina. 6,77, octubre 25, 1904 Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para poder unir a Dios y al hombre. Continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido y apenas lo he visto, le he dicho, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado, el verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio como poder unir juntos a Dios y al hombre. Dicho esto, ha desaparecido. 678, octubre 27, 1904 Luisa queda sin sufrir para hacer un poco de vacío a la justicia y así pueda castigar a la gente. Encontrándome en mi habitual estado, me la he pasado muy agitada, no solo por la casi total privación de mi único y solo bien, sino también porque encontrándome fuera de mí misma, veía que los hombres se debían matar como tantos perros, veía como Italia será comprometida en guerra con otras naciones, veía a tantos soldados que partían en turbas y turbas y que habiendo sido matados estos, llamaban a otros. ¿Quién puede decir cómo me sentía oprimida? Mucho más que me sentía casi sin sufrimientos. Entonces me estaba lamentando diciendo entre mí qué provecho tiene el vivir. Jesús no viene, el sufrir me falta. Mis más amados e inseparables compañeros, Jesús y el dolor, me han dejado. No obstante yo vivo, yo creía que sin el uno y el otro no habría podido vivir. Tan inseparables eran de mí. Sin embargo, vivo aún. ¡Oh Dios! ¡Qué cambio! ¡Qué punto tan doloroso! ¡Qué descarro indecible! ¡Qué crueldad inaudita! A otras almas las has dejado privadas de ti, pero jamás sin el dolor. A nadie has hecho esta afrenta tan ignominiosa. Sólo a mí, sólo para mí estaba preparado este desaire tan terrible. Sólo yo merecía este castigo tan insoportable, pero justo castigo por mis pecados. Es más, merecía algo peor. Mientras estaba en esto como un relámpago, ha venido diciéndome con imponencia que tienes que hablas así. Te basta mi voluntad para todo. Sería castigo si te pusiera fuera del ambiente divino y te hiciera faltar el alimento de mi voluntad, el cual quiero que sobre todo lo tenga sin cuenta y estima. Además, es necesario que por algún tiempo te falte el sufrir para hacer un poco de vacío a la justicia y así poder castigar a las gentes. 679 Octubre 29 1904 La cadena de gracias está unida a las obras perseverantes todos los males están encerrados en la no perseverancia. Después de haber esperado mucho en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho Hija mía cuando el alma se dispone a hacer un bien aunque fuera decir un ave María la gracia concurre a hacer junto con ella dicho bien. Pero si el alma no es perseverante en hacer este bien se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido y hace burla de la misma gracia. ¿Cuántos males están encerrados en este modo de obrar? Hoy sí y mañana no me agrada y lo hago para hacer este bien se requiere un sacrificio no quiero hacerlo sucede como aquel que habiendo recibido un don de un señor hoy se lo recibe mañana lo rechaza aquel señor por su bondad lo manda de nuevo y aquel después de haberlo tenido por algún tiempo cansado de tener consigo aquel don nuevamente lo rechaza ahora ¿qué dirá aquel señor? Se ve que no estima mi don si empobrece o muere no quiero tener más que ver con él todo todo está unido al modo de obrar con perseverancia la cadena de mis gracias está entretejida a las obras perseverantes así que si el alma se da a sus escapadas rompe esta cadena y quien le asegura que la unirá de nuevo mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia la perfección la santidad todo todo va unido con ella así que si el alma es intermitente siendo una especie de fiebre intermitente el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos pierde su perfección y frustra su santidad 680 noviembre 13 1904 la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío continuando en mi habitual estado mis amarguras van siempre aumentando por las privaciones y el silencio de mi santísimo y único bien todo es en sus visitas sombra y relámpago y huye me siento oprimida y tonta no comprendo más nada así que habría querido sufrir no un día de pasión sino todos los días para poder contener todo en sí estas penas y ahorrarlas a las pobres criaturas con todo esto que habría querido y podido habría podido destruir el libre albedrío de las criaturas y habría destruido este cúmulo de males pero que sería del hombre sin méritos propios sin su voluntad a lograr el bien que papel haría él sería objeto digno de mi sabiduría creadora no ciertamente o no habría sido como un hijo en una familia extraña que no habiendo trabajado junto con los hijos propios no tiene ningún derecho y alguna herencia y por este motivo si come si bebe está siempre lleno de rubor porque sabe que no ha hecho ningún acto propicio para atestiguar su amor hacia aquel padre entonces por eso jamás puede ser digno del amor de aquel padre hacia él así que la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío por otra parte mi humanidad no debía infringir mi sabiduría creadora la debía adorar como la adoró y se resignó a recibir los vacíos de la justicia en la humanidad pero no en la divinidad porque estos vacíos de la justicia divina son llenados con castigos en esta vida en el infierno y en el purgatorio entonces si mi humanidad se resignó a todo esto tal vez quisieras tú superarme y no recibir ningún vacío de sufrir sobre ti para no hacerme castigar a la gente hija unifícate conmigo y estate en paz